Yo no puedo entender Cómo fue que perdí A esa mujer tan fiel Que un día yo conocí Que vivía a mi lado Se entregaba con su alma Ella todo lo daba Y yo no lo valoraba Hasta que se cansó Y me ha dado su adiós Y ahora que se marchó Este hombre lloró Si la respetas Te adora con el alma Y si la engañas Te ignora y te rechaza Pero está allí Contigo fiel Hasta que un día se cansa Y con otro se marcha Bohemio, papá, bohemio El Quir González Muy tarde comprendí Del amor que perdí Y aunque mucho sufrí Ya me tocó perder Ella se ha enamorado Otro la ha valorado Y aunque mucho he rogado No me quiere a su lado Te pague con traición Le dañé el corazón Que me perdone Dios Y le dé bendición Si la respetas Te adora con el alma Y si la engañas Te ignora y te rechaza Pero está allí Contigo fiel Hasta que un día se cansa Y con otro se marcha Si la respetas Te adora con el alma Y si la engañas Te ignora y te rechaza Pero está allí Contigo fiel Hasta que un día se cansa Y con otro se marcha ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!